¡Mucha suerte tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Espero que estén pasando un feliz viernes, queridos jugadores. Hoy es 27 de octubre del año 2023. Nuevamente te llevamos la alegría y la diversión a tu hogar. Son las 11 en punto de la mañana. Te saluda Charlyn Walter en compañía de Madeline. Buenos días, Charlyn. Qué placer estarte acompañando en esta anten sala de fin de semana. Y queremos agradecer la compañía de nuestra auditora y nuestro notario. Quienes están para dar fe y legalidad a nuestros juegos. Ahora sí, Charlyn, coméntale a nuestros jugadores. ¿Cuál va a ser ese afortunado número ganador en nuestro nuevo juego, Juga 3? Espero que tengan su boleto en mano porque se vienen esos tres dígitos ganadores de Juga 3. Atento, porque se viene tu primer dígito y este es suerte. Este es el tres. Segundo dígito. Seis. Tercer dígito ganador. Dos. Número favorecido para Juga 3 es el 362. Continuamos con nuestro dos números favorecidos para premiados. Te deseo muchísima suerte. Viene tu primer dígito de tu primer número ganador y este es suerte. Este es el tres. Segundo dígito. Nueve. Primer número ganador para premiados es el 39 con su catrachada. Ojuelas. Segundo número ganador, tu primer dígito, 8. Segundo dígito, 6. Segundo número ganador es el 86 con su catrachada, Samundango. Con gusto, repito, tus dos números favorecidos para premiados son posición 1, 39. Posición 2, 86. Continuamos pegando y ganando con pega 3. Espero que tengas tu boleto en mano porque se vienen tus tres números ganadores en esta mañana. Atentos. Tu primer número ganador es el 18. Segundo número favorecido. El 65. Tercer y decisivo número ganador. Este es el 30. Con mucho gusto, repito, tus tres números ganadores son 18, 65 y 30. Espero que cada uno de tus sueños sea realidad y tengas tu boleto soñador en mano porque vamos con Madeline en diaria. Muchas gracias, Charlene. Así es, jugadores. Es momento de conocer cuál es el esperado número ganador en diaria, pero antes debemos incorporar nuestras esferas al juego. Les deseo muchísima suerte y ahora que nuestras esferas ya están incorporadas en nuestro juego, te quiero comentar que el día de ayer en nuestro sorteo de las 9 puntos de la noche, el número favorecido para diaria fue el 12 con su símbolo de sueños caballo, con el que se pagaron más de 6 millones de lempiras. Felicidades a todos esos ganadores. Y a jugar, se ha dicho con Loto, donde quiera que estés. Recordá que puedes elegir tu jugada de diario Loto Superpremio a través del mensajito al 555 o puedes ingresar a loto.hn. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Loto Honduras. Ahora sí, vamos a conocer el esperado número ganador en diaria. Atento porque ese primer dígito es el 8. Segundo dígito ganador en diaria es el 0. Número ganador en diaria es el 80 con su símbolo de sueños café. Pero si eres jugador para Multi-X, vamos a saber cómo vas a multiplicar tu dinero. Jugador, si eres un afortunado ganador en diaria, atento porque ese esfero a favorecir en su jugada de Multi-X es... Muchísima suerte. Y esa es 3X. Recuerda, querido jugador, que tu premio se multiplica por 3 en diaria. Pero si eres jugador para más uno, vamos a conocer cuál es ese esperado número ganador en su jugada de más uno. Y esa es... Atentos. Porque este es el 4. Los números ganadores en diaria es el 80 con su símbolo de sueños café. Para Multi-X, 3X y para más uno, 80 más 4. Muchas felicidades. Espero que tengamos muchos ganadores en esta linda mañana, Charlyn. Claro que sí, Madeline. Nos despedimos de todos nuestros jugadores que han sintonizado nuestro sorteo. A jugar se ha dicho con Loto, donde quiera que estés. Nos vemos en el próximo Sorteo Loto. ¡Loto! ¡Déjame la vida!